Bienvenidos al acto de coronación de la Serena Infantil del Carnaval 2015 y al primer pregón del Carnaval Infantil a cargo de la señorita Soraya Fuentes Domínguez. Finalizaremos con el concurso de disfraces infantil y entrega de premios de los mismos, acto que organiza la delegación de fiesta del excelentísimo Ayuntamiento de la Universidad de Madrid. Y comenzamos dando paso a la señorita Ruth Lázida Domínguez, representante de la Chirigota Los Porcojones. ¡Gracias! Señorita Zaira Ruiz Moreno, representante de Lampa Colegio Luis Ponce de León. ¡Gracias! Señorita Cristina Jiménez Medina, representante de la Peña Cultural Cadiz Alcamaleón. ¡Gracias! ¡Gracias! Un aplauso. Señorita Nerea Hernández Moreno, representante de la Chirigota Las del Montón. ¡Gracias! Señorita Lucía Franco La Moca, representante de la Chirigota a vivir que son dos días. ¡Gracias! 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 Señorita Cayetana Florán Velaz de Medrano Bernal, representante del Club Náutico Urta. ¡Gracias! ¡Gracias! Señorita Daniela Benítez García, representante de Lampa Colegio Pozo Nuevo. ¡Gracias! 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 Señorita Lola Álvarez Márquez, representante de Lampa Colegio San José de Calazán. ¡Gracias! 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 Señorita Marina Santa María Izquierdo, representante de Lampa Colegio Eduardo Lobillo. ¡Gracias! 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 Señorita Irene Andrade Pineda, representante de Lampa Colegio Zorín. ¡Gracias! 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 Don Oscar Curtido Naranjo, teniente de alcalde, delegado de fiesta, corona a la señorita Blanca Hernández García, sirena del carnaval 2015, e imposición de su banda y un ramito de flores. Don Oscar Curtido Naranjo Ruego la salida del teniente de alcalde, delegado de fiesta, Don Oscar Curtido Naranjo. A continuación, entre las dos sirenas procederán a la imposición de bandas Uninfa Donorum. ¡Gracias! Señorita Rú Lácia Domínguez, representante de la Chirigota, Los Porcojones. ¡Gracias! Señorita Zaira Ruiz Moreno, representante de Lampa, Colegio Luis Ponte de León. Señorita Cristina Jiménez Medina, representante de Lampa, Colegio Luis Ponte de León. ¡Gracias! ¡Gracias! Señorita Nerea Hernández Moreno, representante de la Chirigota, Las del Montón. ¡Gracias! ¡Gracias! Señorita Luz Díaz Franco Lamoca, representante de la Chirigota, a vivir que son dos días. ¡Gracias! Señorita Cayetana Florán Velaz de Medrano Bernal, representante de la Chirigota, Los Porcojones. ¡Gracias! 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 Señorita Marina Santa María Izquierdo, representante de Lampa, Colegio Eduardo Lobillón. Señorita Irene Andrade Pineda, representante de Lampa, Colegio Zorín. Señorita Committee Leonard, representante de Lampa, Protestant-Ela Frecuencia, emotional de la Chirigota, presentante de Lampa en la Brasilidad. Señorita pasa a la Czola María Ojuesta, representante de Lampa, Golegio großes, guardarigue 1 consistently 2 en酷 de la CiudadíFL. Señorita María García Domínguez, representante de la Xirigota ilegal, el que quiera que se monje. Señorita María García Domínguez, representante de la Xirigota ilegal, el que quiera que se monje. Julia Cabeza de Vaca Santa María, Sirena del Carnaval 2014, a la cual despedimos con un cariñoso y fuerte aplauso, por favor. Muy buenas tardes, compañeros de Gobierno Municipal, amigos carnavaleros, Sirena de este año 2015, Marta, todas y cada una de las ninfas que componen la Corte de Honor. Primeramente, me gustaría felicitar a Blanca, la recién proclamada Sirena Infantil del 2015, así como a todas y cada una de las ninfas infantiles que la acompañan en este precioso ramillete de niñas. Como también, quiero agradecer a Julia, Sirena del Carnaval 2014, para las que pido, para todas ellas, este fuerte aplauso. No es habitual que el delegado de fiesta tome la palabra en el acto de hoy, pero sí es cierto que este año como novedad y por primera vez, pues vamos a celebrar el primer pregón infantil de carnaval de Rota. Desde el Gobierno Municipal y desde la delegación de fiesta, tenemos la firme intención de continuar fomentando el carnaval entre los más jóvenes de nuestra localidad, trabajando cada año por darles mayor participación dentro del programa de acto que organiza la delegación de fiesta del Ayuntamiento de Rota. Ya el pasado año 2014 pusimos en marcha la primera fiesta de carnaval joven, conjuntamente con la delegación de juventud que dirige mi compañero Antonio Izquierdo y que este año celebrará su segunda edición tras el éxito que tuvo. Y ello, unido al auge que el carnaval ha tomado entre los más jóvenes, que cada vez participan en un mayor número de agrupaciones locales, y gracias también, que hay que decirlo, al esfuerzo de las AMPA, de los centros escolares que colaboran con gran implicación en estas fiestas carnavalescas, pues hemos puesto en marcha este primer pregón infantil que en este año 2015 estará a cargo de Soraya Fuentes Domínguez. Soraya, una joven de 15 años, estudiante de cuarto curso de la ESO en el Instituto Arroyo Hondo, es una chica proveniente de una familia muy carnavalera y que desde pequeña siempre ha estado muy vinculada al mundo del carnaval, donde era habitual verla acompañando a la chirigota donde salía su hermano, aprendiéndose las letras y cantándola, o con su desparpajo vendiendo los libretos y encandilando a todos cuantos se acercaban. Hoy será ella la encargada de alzar la voz de los más jóvenes de Rota, para que su sentir se escuche también durante la celebración del carnaval roteño. Sin más, demos un fuerte aplauso para recibir a nuestra primera pregonera infantil, Soraya Fuentes Domínguez. Muchas gracias. 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 Cerramos telón para preparar el pregon de Soraya Fuentes Domínguez. Un momentito, ¿vale? Muchísimas gracias. Su confianza en mí para ser la primera pregonera infantil del carnaval roteño. Y a todas esas personas que de una forma o de otra han puesto un granito de arena para hacer realidad este sueño al que le he puesto todo mi empeño y mi corazón. A mis padres y a mi familia por darme su apoyo, su cariño y por el carnaval mi pasión. Con este disfraz, mis dos coloretes y un poco de amor, espero que disfrutéis del primer domingo de carnaval y sobre todo de mi pregón. Desde que era muy pequeña, con tan solo siete meses, me pusieron mi primer disfraz. Y desde ahí, hasta ahora que tengo quince, nunca he podido faltar. Faltar a estas fiestas grandes, creo que sería malo para mi salud. Igual que malo sería para los carnavales que faltara la juventud. Juventud a la que va destinada este pregón. Y a la que quisiera decir que somos el futuro de estas fiestas. Y si no, preguntarse, si no hubiera cada vez más jóvenes en cuartetos, chirigotas o comparsas, ¿qué sería de este carnaval tan bonito que tenemos en Rota? Mi padre me contó una vez que a mi abuela le gustaba mucho el cachondeo y el carnaval, que llegó a disfrazarse con 60 años. Qué bonitos serían los carnavales de antaño. También me contó mi madre que cada vez que empezaba el falla en la tele no se me escuchaba y que me gustaba una jartada con esas melodías y esas voces como para no quedarse embobado. Desde entonces he ido creciendo y preguntándome, ¿por qué me gustan tanto estas fiestas, madre? Y es que, como se dice, eso se tiene que llevar la sangre. Y en la sangre lo llevo desde muy pequeña, con mi tío Jesús el Siquero y mi tío Manolo el Barrilete. Y por supuesto con mi hermano Dani, que empezó con la chirigota del Kubala cuando yo solo tenía seis añitos. Siempre quería ir a todos los ensayos con él, que me cantara todo su repertorio. Y soñaba con subirme a un escenario y ponerme en una quinita y cantar unos pasodoblitos o unos cuplés. Con todos ellos, y que como tantos carnavaleros empezaron siendo muy jóvenes y que hoy en día siguen, año tras año, disfrutando al pueblo de carnaval por febrero. Por eso, quise no faltar en mi pregón estos magníficos chirigoteros. ¡Gracias! 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 Con permiso Buenas noches, Sema, yo te comprendo Buenas noches Bueno, ya fuera broma, con permiso de la pregona infantil, Soraya Quiero llamar aquí al escenario no alguien como miembro de la corporación municipal sino como compañero nuestro y hermano mío Oscar Curtido, por favor Que coste que este disfraz no es de nosotros ningún año ¿Quién es eso? Vámonos, tiene eso Tiene el son del salpicar de la ola cuando le pega el levante y da contra el muelle viejo que es su color el verde de los pinares y el aroma de los campos donde labran los valletos en el canto de su jardín estrechida donde hay quien dice que todas llegan al mar Sierven mi iglesia con torres de campanarios que se escuchan y otra año sus campanas revivirán y que traigan desde el muelle a los cabales cuando mi virgen de Carmen se va a hacer al mar y ese baile que tiene tu faro que es el mar de guía de mi pesquero y ese baile que tiene tu faro que a toda la bahía bajo una noche de estrellas dice que eres marinera y que estás llegando a tu litoral y cuando amanecen tienen un cantar que son las gaviotas volando por la bahía se encuentran y que estás llegando a tu familia la copia de la bahía ¡Ale, ole, ole! Bueno, buenos días hemos preparado una coplita de hace tres años que íbamos de los de gris y va dedicado a todos los niños que hay aquí, a todos los hijos y a todos los sobrinos dado que es un día de pregón infantil de carnaval infantil, ¿vale? ¡Va por ello! Yo no sé lo que me pasa cuando yo estoy tranquilo en mi casa y se cuela mi sobrino que se pone a sacadiento y me lo deja tirado por medio me lo pongo perdido si en el sofá estoy sentado viendo un partido con tu se amado del Madrid y del Barcelona el niño me coge el mando y ya me lo está cambiando adora a la exploradora pílese una miradita y me dice el bobaíta lo siento, dito, perdona te perdono lo que quiera tan solo medio segundo te perdono que aquí el sonido de tu sonrisa me cambia el mundo te perdono que tu abuela se a mí no te vea diario los días hace que tengo y le parecen con calvario yo te perdono por tus besos en mis mejillas y que me abraces y me digas que me quieres yo te perdono que cuando te hago boquilla el corazón nada más de mí se me acelere yo te perdono que me hagas llegar hasta el punto en que cinta que me importe más tu vida que la mía que se me acaben todas mis preocupaciones cuando te veo abierto el brillo de tu retina que hace que sea para tu río lo más grande de la vida que me hace que te subrayar yo te perdono que no te voy a dejar yo te perdono que no te voy a dejar ¡Vamos, vamos, mira! Que no, que no. Ese premio que han sido jugando, esa plata de tus mares y esa luz con la que me has cautivado, con la que me llevo yo loca todo el año. ¡Vamos, vamos, mira! ¡Vamos, vamos, mira! ¡Vamos, mira! ¡Vamos, mira! ¡Vamos, mira! Un aplauso fuerte a estos magníficos chirigoteros, hombre. Bueno, seguimos. Y siguiendo este carminito del carnaval roteño, empecé vendiendo los libretos de aquellos chorderos. Antes, aparte de que me gustara, me volvía loca cuando llegaba con todo el dinero, dinero que tanto hace falta en estos tiempos que corren y del que poco puedo hablar, ya que soy muy joven y de otras cosas me tengo que preocupar. Pero sí que es verdad que me doy cuenta de que todos no tenemos unos padres con trabajo y sin pagar ninguna trampa. Pero ahí están ellos, unidos por las AMPAs. AMPAs que cada vez colaboran más con el carnaval derrota, mostrando en cabalgata, baile y disfraces hechos de corazón, dando a la cabalgata mucho colorido y a sus hijos por febrero una ilusión. Por eso quiero que en mi pregón los jóvenes demos la nota y que todos gritemos que viva el carnaval derrota. Todavía recuerdo cuando mi madre me preparaba el disfraz para salir con mis amigos del colegio en la cabalgata. ¡Qué buenos ratitos! Y cómo dábamos la lata. Antes de que llegara ese último día, disfrutaba como una niña que era. De todas las agrupaciones en la calle Mina, donde me llevaban mis padres y que seguro no olvidaré la vida. También recuerdo cuando salía la comparsa de las niñas, con esas voces y desde chicas todas juntas. A ver si salen otra vez, que aunque fueran unas renacuajas ya me ponían los vellitos de punta. Quiero hablar también, aunque de política entendamos poco, de lo bien que me parecen las novedosas apuestas que el ayuntamiento hace por el carnaval. Como la segunda fiesta del carnaval joven y por supuesto que se haga este pregón. Y en fin, de fiesta que habrá tras la cabalgata en la carpa con las ampas para echar el telón. Desde mi opinión, como una joven carnavalera que se desvive por el carnaval, en Rota tenemos que trabajar por el futuro. Por eso pido desde aquí que hay que plantar semillas para que el carnaval recoja sus frutos. Me gustaría que se dieran cursos de maquillaje para niños, de percusión al ritmo de 3x4, de guitarra e incluso animar a los colegios y a las ampas para que hagan un carrusel de agrupaciones infantiles. Ya que así nos garantizamos un carnaval del futuro y la base sea fuerte. Un carnaval sin niños y jóvenes no es un carnaval. La ilusión y las ganas con las que viven el carnaval los mayores es diferente a la nuestra. Deseas verte disfrazado junto con amigos, amigas y familiares. Pasar unas fiestas geniales llenas de papelillos y serpentinas desde el callejón a la mina. Por eso desde aquí a los jóvenes estas frases quiero dedicar. Que viva Rota, su gente y el carnaval. En fin, que para mí el carnaval de Rota es lo más bonito que hay. Ya que en las calles se pasa muy bien, desde el primer día de las agrupaciones hasta el último. Cada fin de semana todas las agrupaciones salen a la calle con mucha ilusión. Para que los roteños y roteñas disfruten con las cuatro letrillas y esas pedazos de copla. Que algún día seguro terminaré cantándole también al pueblo de Rota. Pues nada, espero que os haya gustado. Decirle a los jóvenes que se animen a salir a la calle por carnaval. Sea disfrazado o cantando. Por las esquinitas de este maravilloso pueblo. Rota. De la que estoy orgullosa. De la que estoy orgullosa. De ser la primera pregonera infantil. Y por supuesto que sea el inicio de cientos de pregones infantiles. Muchas gracias. Que viva el carnaval. Y feliz carnaval a todos. Y ahora, por favor, todo el mundo de pie que vamos a cantar el típico tanguillo de Rota. Para que todo el mundo lo cante, ¿vale? Bueno, de Rota no, de Cavi. Un fuerte aplauso. ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé! Bueno, ya que sabemos que la pregonera tiene una familia muy carnavalera, que suban los familiares también a cantar aquí un poquito el tanguillo, ¿no? ¿Qué? Bueno. Un momentito. Las ninfas, por favor. Y las pequeñitas también. Y Tor que quiera, Tor que quiera. Para arriba. Venga, todo el mundo para arriba. Oscar. Prima, venga, vamos. Todos para arriba. Tor que se lo sepa. Tito. Venga. Bueno, bueno, bueno. Más gente no, ¿eh? A ver. A ver. ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Vamos a eso! 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 Señorita Lola Álvarez Márquez, representante de Lampa, Colegio San José de Calazán. Señorita Daniela Benítez García, representante de Lampa, Colegio Pozo Nuevo. Señorita Cayetana Florán Velaz de Medrano Bernal, representante del Club Náutico Urta. Señorita Lucía Franco Lamoca, representante de La Chirigota, a vivir que son dos días. Señorita Nerea Hernández Moreno, representante de La Chirigota, Las del Montón. Señorita Cristina Jiménez Medina, representante de La Peña Cultural Cadiz Alcamaleón. Señorita Zaira Ruiz Moreno, representante de Lampa, Colegio Luis Ponce de León. Señorita Ruh Lázida Domínguez, representante de La Chirigota, Los Porcojones. Música Música Gracias por ver el video.